Te vieron la cara, ah que triste cracks Que triste Pues vamos a ver este Ahora vamos a hacer el video de Que ofrece la gente por un chef tv Vamos a hacer el trade, es mas Si imaginan que abriera Que abriera una cajita Y me dieran Que, no, no les creo No les creo, vieron eso Vieron eso No lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer No, 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 acabo de intercambiar un chef Y me dieron otro chef En serio, en serio No te creo crack No te creo No te creo crack No No Que Como Como No te la creo No te la creo, no es clickbait cracks Acabo de Acabo de intercambiar un chef Y me dieron otro chef No hombre No que No se, es buena suerte o es mala suerte O fue el juego que me quiso recompensar No te creo crack No, no No te creo, no te creo eh Wow En mi primer tiro En mi primer tiro Este video ni siquiera era de abrir cajas Voy a abrir las demás Me Que Que La épica Que Como Como Ya Ya Es que que La También esa la quería Ya La rara también Ya nada más nos falta la legendaria Como cracks No puedo creer mi suerte el día de hoy Por el amor de Dios Cracks A la bestia Tenemos otro torque y cameraman Tenemos dos No GG A ver Vamos a intentar este recuperar lo que Lo que perdí en el trade anterior Voy a abrir los trades Vamos a traer un chef TV Vamos a traerlo Increíble lo que acaba de pasar el día de hoy Es que esto se sube Esto lo voy a subir el día de mañana ¿Vale?